Podemos decir que tenemos a tope y preparadas totalmente las instalaciones municipales, nuestras piscinas, con la apertura de las piscinas de San Jorge. El miércoles pasado se abrieron las de Aranzadi y hoy ya se completa toda la oferta deportiva y de ocio que tenemos en el Ayuntamiento de Pamplona para el verano. La principal novedad de este verano es que no hay restricciones, ya volvemos a la normalidad total como hace dos años y entonces tenemos abiertos para todas las personas que quieran. Se han hecho las reformas y los arreglos pertinentes tras las últimas inundaciones y podemos decir que los pamploneses van a tener unas instalaciones buenas, de calidad y con acceso a todo el que lo quiera. Ya saben que se pueden sacar abonos de día, abonos semanales y abonos de verano. Todo esto está en nuestra página web y desde luego, desear que todos disfruten muchísimo este verano de nuestras instalaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!